¿Tú qué opinas, Yoko? ¿Es hora de ponerte a predicar así en los parques? Aquí en el lugar, estamos en el lugar con mayor amplitud histórica de la independencia de Latinoamérica, realizada el 10 de agosto de 1809, el primer grito de independencia. Aquí está Carondelén, está la estatua, y pues, estamos aquí lleno de escultura y estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué pasó? Estamos aquí en el Palacio Carondelén, todo es allá, está en el río de los restricciones. De arriba abajo, vamos allá arriba, ¿no? ¡Todo nos entraba! Que también está filmando videos. ¡No, te estoy tomando una foto! ¡Enrique! ¡No, no! ¡Alejandro! Di algo luego por la cámara antes de terminar el video. Eso. Estoy cansado.